¡Muy buenas a todos los lectores y audiencias de YouTube! Estamos aquí en un nuevo video para el canal de Andalucía 24 Y esta vez bueno pues vamos a presentar a la segunda unidad de la colaboración Pero antes que todo quisiera saber, bueno ustedes pues se ponen a preguntar ¿Por qué ahora el ángulo de la cámara está un poquito distinto de como lo tenían en los anteriores videos? ¿Verdad amigos? Bueno es porque pues en este lado, más o menos por aquí más o menos es donde ponían la cámara web en primer lugar Para afirmarme a mí desde esta posición Pero ahora lo estoy poniendo desde esta posición para mayor comodidad Yo sé, aquí tengo la pantalla aquí enfrente mío, esta pantalla que tengo acá Ustedes no la están viendo pues puesto que la cámara, el ángulo de apertura de la cámara No deja, no captura la pantalla o para la parte trasera del monitor que yo estoy filmando aquí enfrente Por lo que pues obviamente ustedes se están viendo directamente la cámara Bueno mi cara obviamente, sí Pero bueno, siguiendo con el video del día de hoy El motivo de este video, vamos a presentar la segunda unidad de colaboración Quien es Ran Cali, sí Y pues bueno, déjenme decirles amigos que la unidad a nivel 95 Tiene estéticas también parecidas a las de nivel 91 Pero pues tiene algunas cosas bastante increíbles esta unidad, sí Pues para poder representar, sí Primero de todo vamos a ver la habilidad ley La habilidad ley era todas las unidades de viento Desde puntos de vida más 50% Defensa mágica más 10% Y efectividad contra unidades baja más 40% Cuando ustedes se levantan la puerta de la lujuria al máximo Pues la parte de defensa mágica cambia a todas las defensas más 10% La misma que la de Sheryl Gnom, sí La única referencia es que obviamente las habilidades originales de estas dos unidades La primera, Sheryl Gnom La defensa física a las unidades de fuego Mientras que Ran Cali de la defensa mágica a las unidades de viento adicionales, sí Por lo que pues obviamente estas dos habilidades se diferencian un poquito una a la otra, sí Bueno, fuera del elemento, pues obviamente esta es la segunda diferencia que tienen estas unidades Entonces bueno, con la trayectoria de visión especial de Ran Cali Y el equipamiento que ustedes ven estando a continuación obviamente Las estadísticas son puntos de vida 4300 Las mismas que las de Sheryl Gnom Obviamente no ha cambiado mucho Ataque físico 487 Demonios, es el ataque físico más débil que haya visto en toda mi vida amigos No se compara amigos Es un ataque físico muy débil amigos Muy, muy débil Muy débil para una unidad de nivel 95 Es un ataque físico tipo chatarra Por ahí decirlo en ese sentido Es un chatarra de ataque físico para una unidad de nivel 85 Es una vergüenza Estaría bien si fuera nivel 85, nivel 80 Pero nivel 95 que tenga ataque físico 487 es una vergüenza O sea, es la unidad con el peor ataque físico amigos Si los juro, si los juro La razón de por qué tiene un ataque físico tan bajo Es porque lo das esta unidad Es puro soporte, si A diferencia de Sheryl Gnom Que tiene algunos ataques Algunas habilidades de tipo ataque Ran Cali Está hecha seguramente con puro 100% soporte Por lo cual esta unidad no sirve para nada como atacante Si, nada, nada, nada Ni siquiera lo intenta poner en coliseos Porque pues la unidad no sirve de nada como atacante Pero si puede servir como soporte Como soporte En PvP Esta unidad más que todo sirve para poder recuperar puntos de vida de las unidades Lo cual pues en parte eso si Es como un poco molesto Un poco molesto en el lado del enemigo Si la tienen como enemigo Es muy molesto porque pues Recupera puntos de vida de todas las unidades del elemento Si obviamente Y pues obviamente como tiene defensa Añade defensas A las unidades de viento Pues obviamente termina siendo una unidad muy molesta Al cabo Si En el coliseo se ha visto Algunas veces que la han utilizado Pero como soporte para recuperar puntos de vida Es muy molesta esta unidad En ese sentido Si Muy molesta Defensa física con 244 Tiene una defensa física un poquito mayor que la de Sheryl No es mucho Pero pues la razón de esto Es porque la unidad requiere Mayor resistencia Si Ataque mágico 382 Vemos que tiene casi el mismo grado de ataque mágico Que el ataque físico Bueno a diferencia de 100 puntos por lo menos Y la defensa mágica 394 Es la misma que la de Sheryl Gnome Por lo que pues obviamente la unidad Puede recibir bastante daño Unidades de elemento fuego Si Sin embargo pues obviamente Digamos que en la unidad Tiene una defensa física Una defensa Una defensa más o menos decentes Pero pues obviamente son como más de nivel 91 Que de nivel 95 Si Destreza 239 La misma que la de Sheryl Gnome Pésima destreza Agilidad 191 Es mayor que la de Sheryl Gnome Y esto hace que la unidad Este dentro del rango De las unidades más veloces De unidades veloces De nivel 95 Promeo de unidades veloces Si No está dentro del rango De 200 para arriba Que ya son unidades Extremadamente veloces En las cuales entran Nune Bashini Tetis Las cuales son las unidades Más rápidas del juego Obviamente Si Las unidades que estén Por arriba de 200 Son unidades Que ya están dentro del rango De rápidos Si Que ya está por arriba Del promedio De rápidos De nivel 95 Este nivel Velocidad 191 Agilidad 191 Está dentro del rango Más o menos entre 180 a 200 Es el rango De promedio Unidades veloces De unidades De nivel 95 Crítico 300 Que está bajo el crítico Y suerte 706 Tal como lo había dicho En el anterior video Esta es la unidad Con mayor suerte del juego 706 Es Extremamente gigantesco Si Extremamente gigantesco Quizá puede repelar Algunos críticos Inclusive los de Lunaris ¿Sí? Lunaris que tiene críticos 720 72 30 Esta unidad Puede resistir La mayoría de esos críticos O más o menos Se cree que en esa parte Porque tienen una suerte Extremamente elevada ¿Sí? Movimiento 3 Salto 3 Movimiento 3 Salto 2 Normalmente El 3 Es por el equipamiento Obviamente Que le da Salto más 1 Ahora bien Con la base de técnicas Las técnicas principales Son de sus tres de trabajo Como ustedes lo ven aquí Las básicas Son las de Si no me equivoco Creo que este viene siendo De su segundo O de su primer trabajo Yo después de lo que se lo mostraré En el alquimisco debe Para que ustedes puedan verlo Sí, obviamente Sí Pero por si acaso Les voy a explicar también Las técnicas de este trabajo Las que recomiendo el juego Las cuales son bastante interesantes También Entonces bueno Siguiendo con las técnicas básicas De las técnicas principales De este trabajo La primera Es una técnica Que le da la unidad La potencia De recuperar todos sus puntos de vida Solamente un uso Y no tiene uso de joyas Es bastante interesante Esta técnica Obviamente bastante chévere De utilizarla Porque pues Primero no consume nada de joyas Y lo segundo De todo Recupera todos los puntos de la unidad Lo cual hace que Obviamente En situaciones críticas 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 Cuando la unidad Tenga muy pocos puntos de vida Puede utilizar esta técnica Para recuperarlos todos Obviamente Sí Lo malo Es que solamente tiene Un uso Sí Solamente un uso Así que pues Se recomienda utilizarlo En casos de extrema cautela Obviamente Sí Por si acaso Ustedes van a utilizar Esta unidad Como soporte La segunda habilidad Utilizando la unidad Como centro A todos los aliados Que tenga alrededor Les genera Recuperación automática De tanto puntos de vida Como de joyas Bastante grande La cantidad de joyas Que recupera Más o menos Es del 15% 15 a 16% Más o menos De recuperación de joyas Por cada turno El cual Pues bastante interesante Durante 3 turnos Pero es bastante Bastante Por eso la recuperación De puntos de vida Y de joyas Sí La forma Es cuadrado 7x7 Sí El de Sherry No me da cuadrado 5x5 Las habilidades de ella Sí Las dos que eran De cuadrado grande Este es de cuadrado Ya más que grande Ya gigante Sí Cuadrado 7x7 Con lo cual Pues obviamente Es extremadamente Enorme El espacio Que tiene esta habilidad Sí Y diferencia De altura 3 pisos La tercera técnica Esta Se dedica Obviamente También Utilizando la unidad Como centro A la Genera Paneles Sí Paneles Es un cuadrado También Este es un cuadrado 5x5 Un poco menos Que el anterior Sí Sin embargo Pues en todo El cuadrado Genera Paneles En donde las unidades Pueden ubicarse Y en donde se ubiquen Generan Autorecuperación De joyas Por 3 turnos Y también Mayor resistencia A todos los estados Anormales Es increíble Esta técnica De soporte Bastante Bastante Increíble O sea Sí Amigos Bastante increíble Y la última técnica Al aliado Que ella escoja Le acelerará Le acelerará Al 100% Es overclocking Sí Esta técnica Es overclocking La misma que la que tienen Los cronomantes En sus técnicas Principales Overclocking O sea Esta unidad Tiene Overclocking Bastante interesante Bastante interesante Y durante un turno Mientras estén Overclocking La unidad Aliada Que ella seleccionó Le da la mayor Efectividad Contra unidades Bajra Distancia 4 Distancia 1 Piso Tiene mayor distancia Que los overclocking Normales De los cronomantes Que es distancia 3 Lo cual quiere decir Que la unidad Puede ubicarse Un poquito más lejos Y así poder Overclocking A la unidad Aliada Que ella escoja Pues obviamente Que los que tengamos La unidad Escojamos El aliado Entonces pues Se viene siendo Una técnica Bastante interesante Tiene los mismos usos Que el overclocking Y el mismo consumo De joyas Por lo cual Pues obviamente El único aspecto ganador Es el rango de distancia Ya que pues La parte efectiva Contra unidades Bajra Solamente puede utilizarse Durante la colaboración Cuando termina la colaboración Obviamente Pues La parte efectiva Contra unidades Bajra Pierde todo valor Pierde todo valor Las técnicas básicas Que no tienen Animación Las vamos a relatar Rápidamente La primera Durante tres turnos Utilizan una unidad Como centro A todos los aliados Se lleva ataque físico Y acumula Hasta tres veces Forma de cuadrado Siete por siete Bastante gigantesco El cuadrado Y diferenciatura Tres pisos La segunda habilidad Es la misma Que la anterior La única diferencia Es que la primera En vez de Elevar ataque físico Eleva defensa física Si Pues Bueno Viendo La lectura primera Aquí El error aquí Es que no dice Defensa física Sino todas las defensas La primera Es todos los ataques La segunda Es todas las defensas Y La segunda Es que en vez de ser tres veces acumulable Como la primera Es dos veces acumulable Y la tercera El área De efecto La primera Tiene área de cuadrado Siete por siete La segunda Es cuadrado cinco por cinco Y la tercera técnica Es una técnica Bastante peligrosa En el coliseo Bastante Bastante peligrosa En la cual Al enemigo que ella escoja Le causa congelamiento O quietud ¿Sí? Dice hacer tres Difensas dura tres pisos O sea Es una técnica Bastante interesante Para poder causar Quietud al enemigo Que ella escoja Interesante O sea Debo decirles Interesante la técnica Increíble Más que interesante Increíble Bueno que puede utilizarse En el coliseo Ahora bien amigos Volviendo aquí Al tema de Alchemy Scott TV Sí obviamente Como no hay prometido Vamos a explicar las técnicas De su tercer trabajo Pero antes Fijémonos un poquito en esto Primero que todo Las técnicas básicas Que expliqué aquí Son del segundo trabajo Y no del primer trabajo ¿Sí? Es el segundo trabajo Para que pues tengamos En cuenta eso Ahora bien Respecto a las técnicas básicas En su tercer trabajo Que es lo que pues Obviamente Muchos de ustedes Están queriendo curucear Porque pues La muestra La unidad que está ahí En el juego Para que todos lo utilicemos ahí Pues tiene Es equipadas Las técnicas básicas De su tercer trabajo Para poder relatarlas No la primera La primera De las técnicas básicas La primera Es una técnica Que al de aliado Que ella seleccione Y a ella misma Se van a hacer Quicken Es decir aceleración Más interesante Porque pues también Lo aplica a ella misma O sea Es una técnica Que aplica en dobles Es decir Que no necesariamente La aplicaremos Solamente en ella Sino también En aliado Que queramos escoger Y esto es lo que hace El Wanderous Clock Se le puede decir así El Wanderous Watch Que creo que es Un ítem Que ustedes deben tener En el global Si no me equivoco En el japonés también Así que pues Esta técnica Que tiene Rankali Como unidad Así En sus técnicas básicas Es lo mismo Que lo que tiene El Wanderous Watch La única diferencia Es que el Wanderous Watch Si no me equivoco Ahí les estoy poniendo La imagen del arma Así Solamente puede ser utilizado Una vez Y mientras que Esta técnica La de Rankali Puede ser utilizado Tres veces O sea Que tienen ventaja Ahí en ese caso Si tenemos acronomantes Como Lofia Y Raphus No vamos a necesitar Mucho esta técnica Porque pues Tenemos a Laphus Y Lofia Ahí en el escuadrón Que son cuatro estrellas Y pues me imagino Que todas las debemos tener Sin embargo Si queremos utilizar Una técnica Parecida a la de Wanderous Watch Pues podemos utilizar A Rankali Que pues A ella misma Y también a la de Al aliado que ella escoja Aceleración Bastante interesante La segunda técnica A ella misma Solamente se da A ella misma Se da un escudo De tres capas La cual la permite Protegerse de cualquier Ataque físico Que reciba Solamente de ataque físico Si Tiene solamente un uso Pero es bastante poderosa Si La única La otra diferencia También es que tiene Carga 500 puntos de carga Lo cual pues Obviamente hace que La técnica No tenga mucha velocidad De carga Y la tercera técnica La que vemos aquí Al aliado que ella escoja Recupera puntos de vida Y donde tres turnos Anula todos los estados Anormales que pueda Recibir la unidad Aliada que ella Pueda escoger Inclusive puede ser A ella misma Se dice Hace tres Y difesa Tras dos pisos Ahora volviendo Con la unidad en sí Y a explicar Las otras técnicas Restantes Que quedan Primero la técnica De reacción La técnica De reacción Es la misma Que la de Sherry No hay necesidad De poner De explicar Todos los estados La única Diferencia Es que en vez De defensa Mágica Es defensa Física Como está Escrito acá De las técnicas Pacíficas La primera Está bien Haciendo De su Si no me equivoco Está bien Haciendo De su Trabajo La cual pues Obviamente Al aliado O a los aliados Que estén Pegados A ella Porque la unidad Puede estar Parada En un punto Igualmente Pues ya sea Arriba Abajo Izquierda O derecha No funcionen Diagonales A todos los aliados Les dará Recuperación De joyas Y también A ella misma Según el número De aliados Por lo que Mientras más aliados Tenga Pegados a ella Arriba Abajo Izquierda Derecha Pues obviamente Va a tener Mayor recuperación De joyas Por turno Bastante interesante La técnica Bastante Y la segunda Esta viene siendo Modificada Por la puerta De la pereza Si no me equivoco Creo que viene siendo Su segundo De su primer trabajo La cual pues Normalmente Da mayor turno Mayor número De turnos En los cuales Durán sus Buffs Que aplique A los aliados Si Entonces pues Digamos Una técnica Que dura un turno Durán dos turnos O una que dura Tres turnos Durán cuatro turnos Eso se puede Se ve así Si La diferencia Es que cuando Ustedes se levan La puerta De la pereza Al máximo Obtienen mayor Rango De velocidad Por lo cual Pues obviamente La unidad Adquiere velocidad Extra Si Si no 191 Dentro del rango Del promedio Los rápidos Del nivel 95 Y bueno amigos No siendo más Por ahora Pues pues les ha gustado El video Yo sé que Pues este video Pues antes de terminar El video Pues déjenme decirles Una cosa acerca De la colaboración Y pues en mi opinión De parte de las dos unidades Rankali y Sheryl No Son unidades Que pues están Pues obviamente Más que dirigidas Para el soporte Y pues por lo tanto Pues no sirven Para poder atacar Si Sheryl no Pues más o menos Que tiene unas cuantas Técnicas de tipo de ataque Pero Rankali No es Está hecha Para atacar Para atacar Para nada Si La unidad Es más que todo Para poder Servir como unidad De soporte De Del equipo Si Del equipo En el cual Se ya se coloque Si Mientras que Pues Alto Pues Eh Valdría más la pena Invocar a Alto Pues porque Alto Tiene más habilidades De tipo ataque Entonces pues Obviamente Él si Tendría más usos En el juego Si Pero pues Si ustedes quieren invocar A Sheryl no me Rankali Pues eso es la selección Suya Si Eso ya No puedo Meterme nada en eso Solamente estoy dando Mi opinión Personal Si Yo considero que Sheryl no me Rankali Son solamente unidades De soporte Si Pero pues en el juego Hay muchas unidades Que ustedes pueden utilizar Para poder reemplazarlas Si Obviamente pues El área de efecto De las habilidades Que tienen estas dos unidades Son bastante amplias Como hemos mencionado antes Pero pues Hay muchas otras unidades Que ustedes pueden utilizar Para poder Servir como reemplazo De estas dos unidades Por lo cual No considero No considero muy importante Invocar a estas dos A menos que ustedes Estén buscando coleccionarlas Si O sea muy fans Del anime De 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 Macro Frontier Si El único que si yo considero Necesario invocar Es a Alto Si Pues obviamente Su habilidad de transformación Si Entonces pues ahí Estoy dejando El comentario De un suscriptor El cual pues menciona Cuáles son las habilidades Estras que tiene La La transformación De Saoto Alto En modo meca Si Todo amigos No siendo más por ahora Pues si les ha gustado El video del día de hoy Si les gustó Puedes dejar su like Suscribirse al canal Para más videos También Seguirme en los redes sociales Los cuales estaré dejando En la descripción Aquí abajo Ahora mismo Para que ustedes les den Click y me sigan Por estas dos redes sociales Y para los que ya estén Suscritos al canal Activa la campana Para que YouTube Les avise cuando yo suba Nuevos videos Si no son más amigos Nos vemos en un nuevo video Hasta la próxima Adiós Botón Y Y